Amigos, continuamos con ustedes en esta linda mañana de nuestro querido Puerto Rico. Continúo con los mensajes de texto. Tengo un amigo que nos escribe que por favor le demos el teléfono de Biochac en San Juan, Río Piedra. El teléfono es 787-383-5029, el teléfono de Biochac se puede comunicar allí, está en pantalla el número, lo digo para los amigos de la radio. ¿En Yauco se pueden comunicar también? Sí, el teléfono de Yauco. 267-7774 y 7775. 267-7774 o 75. Amigos, ahí tienen los teléfonos para comunicarse con Biochac para las preguntas, dudas, recomendaciones que usted muy bien necesite. Buen día. Pregunta, ¿a qué se debe que a uno le salen muchas verruguitas en el cuello, en el área alrededor de los ojos? ¿A qué se debe uno va al dermatólogo, se las corta y al tiempo salen nuevamente? Porque esos son parásitos que están viviendo de la sangre y como no se le ha cortado la raíz, pues le van a seguir saliendo. Lo más importante es que tiene que mantener una higiene súper, mucho sauna en la cara, la diatomita mezclada con agua en el cuello, ponérsela en compresa y aplicar aceite de menta en las noches en cada una de las verruguitas porque son parásitos. Pero hay que repetir, hay que hacer un cambio en la alimentación, porque lo que está diciendo es que hay inclusive metales pesados, puede haber mercurio, puede haber plomo, puede haber manganeso, puede haber metales pesados acumulados. Y hay una que es, hay un tipo de verruga que es precisamente de mercurio, específicamente de mercurio. Hay otra que es como dice Lucy que es de parásito, hay que examinarla para ver el tono y el color que tiene para no determinar si es una cabeza de parásito o si es una acumulación de metales pesados. Yo en BioShack la terapia es que uno mete los pies, digo en Big Health, que uno mete los pies y yo digo que le sacan a uno el moho, esos son los metales pesados. Eso es parte, es parte porque ahí también se da mucho ácido, pero es increíble la cantidad de personas que tienen contaminantes de metales pesados y lo desconocen. Y es tan sencillo como hacerse una prueba de cabello para determinar qué cantidad de toxicidad tenemos por metales pesados, para de esa manera saber cuál es el que está realmente ocasionando disturbios en nuestra salud y poder entrar en un protocolo de limpieza de metales pesados. Así que yo solto a toda aquella persona que pueda hacerse la prueba de metales pesados a través del cabello, que lo hagan. Es una prueba que no es muy costosa, pero que sí le va a dar mucha luz en las condiciones del organismo que pueda estar presentando. ¿Y eso se lo pueden hacer en Big Health? Sí, en Big Health tenemos para hacer la prueba de cabello de metales pesados y es bien interesante porque muchas personas mencionan, es que yo me hice la prueba de metales pesados en sangre, pero realmente en sangre no es lo más confiable. ¿Por qué? Porque es en el cabello donde se acumula la cantidad de metales pesados que tú mantienes por el tiempo. En sangre pudiera ser que te salga algún metal pesado que hayas adquirido en unos días anteriores a hacerte la prueba. Eso puede estar. Pero de lo contrario, se aloja en el cabello cuando el excedente ya no puede alojarse en una parte de tu cuerpo. Es en el cabello donde se aloja. Así que es bien importante que la prueba del cabello sea la que se haga para tener resultados confiables. Aquí nos escriben, tengo un nieto que me sale con los glóbulos blancos bajos. Él tiene 10 añitos. Su conteo es de 3.3. Eso pueden ser muchas cosas, fíjate. Ahí no se puede, con esa información no se puede trabajar. Ahí hay que tener mucho más información. Hay que ver el CBC, el contagio diferencial completo, porque es el diferencial lo que hace la diferencia. Y de lo contrario, pues se puede pensar, hay que ver si ese niño es vegetariano. Puede haber intolerancia alimenticia. Puede haber, sí. Puede tener muchísimas cosas, pero necesitamos mucha más información. Yo le sugiero que traiga esos laboratorios a la oficina y que haga una cita ya en el Instituto Bioético para que Norman le vea ese niño y le lea esos resultados y se determine exactamente en detalle qué es lo que está causando que esos glóbulos blancos estén bajitos y que no se descuiden. Con los niños no se puede descuidar. Un contagio bajo de glóbulos blancos pueden ser muchísimas cosas que pueden ser preocupantes y que eventualmente pueden traer complicaciones. Tengo aquí que nos escriben una dama que escuchó que el queso contiene aluminio, que si eso es cierto. Y tiramina, que es peor. El aluminio, ahí el aluminio, el aluminio sería lo de menos. Bueno, el latio. La cantidad de tiramina, de lactasa y de lactosa. El aluminio es lo menos dañino que contiene, así que... Por eso digo que preocuparse por el aluminio y comerse el resto del queso, pues... Es como decimos, es ir por encima del iceberg, por la puntita del iceberg. Me quedan un par de minutos para terminar la primera hora, pero vamos a continuar con ustedes. Voy a tratar de poner otra pregunta aquí. Es Marta, quisiera saber los beneficios de la ortiga y la flor de Jamaica. La flor de Jamaica se utiliza para cuando hay asma o cuando hay problemas respiratorios. Se hace en té y se ingiere dos a tres veces al día para eliminar las toxinas que están acumuladas en los pulmones. Se usa también como aromaterapia, se pone el viris, se inhala para descongestionar la nariz y los sainos. Las plantas sirven para todo. O sea, todo sirve para todo. Las plantas medicinales se pueden usar para lo que sea. O sea, aplicarle un uso específico a una planta, pues a veces es hasta cierto punto ser uno irresponsable con todo lo demás, que esa planta puede ayudar, pero sí, como dice Lucy, unas sirven mayormente para los bronquios, otras sirven para el estómago, pero las plantas sirven para todo y la ortiga es una planta que sirve para todo. Sirve para la circulación, sirve para todo. La artritis mayormente se usa. De nada vale que tú, por ejemplo, te mates usando ortiga si no has cambiado la alimentación. Y siempre voy a eso porque es que, fíjate tú que la tendencia de las personas, déjame conseguir, a ver, para qué me sirve esto. El milagro, el milagro. O qué planta es buena para tal o cual cosa que yo tengo, yo estoy sufriendo de tal condición, a ver qué planta es buena. Pero la planta que se utilice es indiferente si no se cambia la alimentación. Porque cualquier planta que utilices te puede ayudar un poco, pero no te resuelve el problema. Y puedes buscar la planta exacta que se necesita para ese tipo de problema. Tampoco te lo va a resolver al 100% si no cambiaste la causa. Y la causa de todas esas condiciones es lo que comemos, lo que nos alimentamos. Y eso, si tú no lo cambias, la planta llega un momento que va a perder su efecto. O sea, la vas a usar al principio, te va a dar un resultado. Después te va a resultar menos y después menos y menos. Y ahí va a llegar un momento en que vas a notar que la planta no te sirve para nada. Entonces tienes que buscar otra planta más fuerte o más poderosa que esa. Para poder entonces contrarrestar lo que de primera mano debiste haber resuelto cambiando la alimentación. No, hermano, es para que usted lo que usted dice es que hay muchas personas, como las pastillas esas mágicas, que una fama ya se le quitaron. Tómate todas estas pastillas y cómete todo lo que tú quieras, la grasa porque la disuelve. Fíjate que muchas personas que estaban haciendo los anuncios las descontinuaron porque no les funcionaba. Amigos, vamos a una pausa. Hemos terminado la primera hora de nuestro programa de hoy, pero regresamos con ustedes otra hora más en vivo, atendiendo sus mensajes de texto que me han llegado y continúan llegando muchísimo. Vamos a tratar de hacerlo rapidito para poderle dar alguna orientación. Recuerden, edad y peso, bien importante para nosotros para poder hacer las recomendaciones o darle el consejo. Regresamos con ustedes después de esta pausa.